Bueno, un gusto estar compartiendo, acá en Aprecid, discutiendo estas temáticas de algunas malezas, entre ellas, en este caso, Raygras, maleza resistente. Y bueno, en este caso, en este tema, si bien la zona nuestra, el área de pergamino y toda el área, el núcleo, realmente está siendo con un problema que nos aparece desde hace 7, 8 años, digamos, no es como el sur, en donde Endorrego, en la parte sur de la provincia de Buenos Aires, se origina, en donde ya toda la parte sur, ahora la vamos a ver en mapa, realmente está el Raygras por todos lados. En nuestra zona fue avanzando y bueno, está siendo problema y realmente una zona muy problemática es la zona de San Antonio de Areco, Carmen de Areco, San Andrés de Gire, ahí realmente es grave el problema. Lo que vamos a comentar en estas experiencias, primero vamos a hacer una leve introducción de las características de las especies, vamos a comentar la situación actual, flujo de emergencia, cuando se está produciendo y comentar lo principal que son las experiencias que hemos hecho en la zona de pergamino, principalmente más hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, Roja, Junín, y comentar dos experiencias de la zona sur para un poco compararla con las nuestras, con el ingeniero Mario Vigna de Bordenave, el ingeniero Ramón Gijón de Barro Utrés de Arroyo. Bien, entonces vamos a empezar comentando un poquito las características de estas especies como en forma introductoria, diciendo que tenemos dos raídas, el anual y el peregne. El multiflorum es el anual y ustedes ven que siempre lo vemos igual, diríamos, pero tiene unas ciertas características, el multiflorum anual tiene aristas, las espigillas, es mústica en el caso del peregne, las hojitas son más angostas en el peregne que en el anual y vemos la prefoliación que es conduplicada en el caso del peregne y convolutada en el caso del anual. O sea que tenemos, son similitudes pero con características diferenciales. Muy bien, vamos a la situación actual y es lo que les comentaba. Si ustedes miran el mapa de la REM del 2013 y el 2015, ustedes ven que hay leves cambios. Por eso decíamos hoy la zona sur es la originaria, se expandió hacia el norte. Miren, por ejemplo, bueno, nosotros en toda la zona norte acá, Pergamino y la zona 9 de julio y demás, pero miren qué tenemos de cambio con el del 2015. Ustedes ven sur de Santa Fe y acá sur oeste de Córdoba y ya en el 2015 está sur de Santa Fe, norte, acá en el noroeste de Buenos Aires, sur oeste de Córdoba, incluso el caso de Entre Ríos, el norte de Entre Ríos también avanzó. O sea que tenemos un avance realmente, no es tan agresivo como en el caso del Amaranto y el Chuyo Colorado, pero sí lo que pasa es que esto tiene más tiempo realmente, como decíamos, esto debe tener ya 7, 8, 10 años de avance y estamos en esa situación. Bien, vamos a comentar los flujos de emergencia para ubicarnos y para ver las estrategias de manejo que vamos a poder hacer, yo la voy a resumir al último, todas las estrategias de manejo tanto en trigo como en maíz como en un barbecho. Entonces para poder interpretar eso vamos a ver qué pasa con los flujos de emergencia. Todos deben saber que el Raygras empieza generalmente después de una de las cosechas de maíz o en el caso de la soja, ya empiezan ahí los problemas. Y miren, Mario Viña ya en Barro, cuando comienzan los mayores cohortes o los impulsos de nacimiento, empieza ya en febrero. En febrero hasta yo diría, hasta abril, mayo se produce el 70, 80% de nacimiento. Esto es un input, acá hay otro, otro. Es decir que en la parte otoñal ya terminando el verano y comienza el otoño, comienza. Después siguen los nacimientos, es decir, tenemos camadas de nacimientos durante el año pero ya son más naturales y son más lentas, digamos. Esto es lo que pasa bien en el sur. Miren lo que pasa más hacia la zona de Tres Arroyos. Esto es el caso de Ramón Gijón. Y acá siguen naciendo también durante el otoño. Acá tenemos un input, sigue, sigue. Esta obviamente que es la dinámica de emergencia acumulada. Vamos acumulando y ya llegando al invierno se lentiza, digamos, se pone más lento a los nacimientos y siguen en forma pareja. Pero el grueso, 80% de los nacimientos, lo tenemos en la primera etapa. Si vemos los picos, cómo están relacionados, vemos que en el caso de Viña, nos muestra que hasta febrero, marzo, tenemos la mayor parte de la parte sombreada, lo que nació, por eso decíamos que el 70% nació en un comienzo. Y después tenemos nacimientos durante el año que están muy correlacionados con las precipitaciones. Ustedes ven un pico de lluvia, estas son las precipitaciones, tenemos un input, acá otro pico, otro pico. Es decir, que van naciendo. Y esto es importante, que si bien ese 20% nace en el año, es importante tenerlo en cuenta, porque en el caso del trigo, supongamos que sembramos un trigo acá por junio. ¿Y qué pasa? Nosotros tratamos de sacar la cantidad mayor de reygras ahí con graminicida, con un FOB, con un DIN, controlamos. Sacamos las gramiñas acá, la mayor cantidad de reygras. Pero vamos a tener leve cantidad de nacimiento, entonces es importante la acción de un residual acá para que no me nazca, o bien si tenemos el trigo ya acá implantado, vamos a tener que eliminar estos nuevos nacimientos con algún pose emergente. Y ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a seguir entonces, vamos ahora a los bifes, digamos. Vamos a ver los experimentos a campo. Y vamos a comentarle unos ensayos, son tres ensayos que les voy a comentar, que hicimos ahí en la zona de Roja, Junín, con biotipos resistentes. Sucede que este biotipo, nosotros estamos trabajando en un proyecto en conjunto con el licenciado Tuesca, con Juan, con Papa, entonces en este lote lo llamé, que vengan, digo vamos a hacerlo en equipo, y hicimos el ensayo, trabajamos entonces la experiencia en forma conjunta. Estos son los datos de aplicación. Primero vamos a determinar la resistencia de este biotipo. Después lo que vamos a hacer, hacer tratamientos, estrategias de control para este reygras con pose emergente normal, tipo glifo más algo, con un DIM, con un FOB, cómo lo vamos controlando. Después lo que vamos a hacer al año siguiente, usar residuales para evitar que nazca. Entonces, primero vamos a ver si esto es resistente. Entonces, ¿qué hicimos? Probamos en ese lote que estaba entre 3 a 5 macoyos, probamos distintas dosis de glifosato, ustedes saben, para construir una curva de dosis respuesta, tenemos que partir de mitad de una dosis baja, siempre irla duplicando a 1, 2, 4, 8, 16, para poder armar esa curva. Bien, hicimos un tratamiento 8 con un FOB, más aceite para testear, como testigo, un 9 con cletodin. Entonces tenemos, vamos a obtener todos estos controles, más los comunes de un graminicida. Bien, avanzando, vemos que los controles a los 28 y 80 días, ¿qué pasó? Miren que realmente logramos buenos controles recién con 16 litros del glifo. Esto es ingrediente activo, gramos de ingrediente activo, que son 5.760, equivalen a 16 litros de glifo. Realmente estamos en presencia de un biotipo resistente. Entonces con esto vemos los controles, estadísticamente vemos la diferencia significativa que hay desde bajo controle a los altos controles, tenemos diferencias notables. Entonces construimos la curva de dosis respuesta, y así vemos lo distinto del I, el I50, es decir, el índice con controles de 50% lo logramos con 2,2 litros de deformulado, es decir, 778 gramos de equivalente ácido, acá sería los 50% de control, y el I90, es decir, lo logramos con 8.900 gramos de equivalente ácido, es decir, estaríamos acá, que equivalen a los 24 litros. Es decir, resistente notable, es un biotipo notable. Bueno, entonces, acá vamos a ver, por decir, alguna foto, miren cuando estaban los 4 litros, cuando teníamos los 8 litros, con glifo siempre, cuando teníamos 16, todavía recién acá podemos controlar, incluso queda matas verdes, y con 32 lo controlamos, y ya está, por ahí no más, porque si vemos el detalle sigue persistiendo. O sea que, biotipo resistente. Primero, primer paso, vamos al segundo paso. Segundo ensayo, ahora sí vamos a empezar a controlar esto, con distintos graminicidas, distintos graminicidas, incluso agregamos dos graminicidas ALS residuales en el protocolo. ¿Qué graminicidas? Usamos los FOB, entre ellos el KISA y el Aloxifo, ustedes saben que este es el Sheriff, este es el Galan, un Cletodin, que es el Celec, que es lo común. Muy bien. ¿Y qué hicimos en la segunda tanda de tratamiento? Bueno, acá a estos FOB y DIN le agregamos el glifosato, porque usted siempre está... ¿Podemos hacerlo con glifos? ¿Lo podemos separar? Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, hicimos con y sin. La otra es que cuando tenemos Raygras en estado de 5 a 6 malcoyos y 25 a 30 centímetros, ustedes saben bien que a veces el control con los graminicidas, por excelente que funcionen, a veces no lo controla del todo bien ese Raygras. Ustedes vieron un alquiler tardío, lo que sea, van al campo, allá por septiembre, le paso un graminicida, aparte que es lento, te tarda 25 días en trabajar bien ese graminicida, y terminamos no controlando tan bien. Entonces, se ha demostrado que, o lo vamos a ver ahora, que aplicándole Paracuat 8 a 10 días después de la aplicación del graminicida, tenemos buenos resultados. Ese graminicida, cuando ustedes lo van a ver a los 8 a 10 días, dado que le digo que recién a los 25 días trabaja bien, si lo van a ver a los 8, está reverde ese Raygras, y decís, uy, qué mierda que pasó. Bueno, por calendario hay que decirle al aplicador, vos andá a los 10, 12 días, aplícame ese lote, porque ya estando grande sé que no va a andar. Entonces, vamos a aplicar a los 10, 12 días el Paracuat, una dosis de 2 litros, y vamos a comparar esto con el sulfometurón, clorimurón, que es el Ligey, el nicosulfurón o el Challenger, lo vamos a comparar con el Paracuat, solamente una aplicación, y con el glifo 2 litros. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Bien, los datos de aplicación, tuvimos buena lluvia ese año, o sea, las condiciones de aplicación fueron bastante buenas, no súper excelentes, no normales. Vamos a los controles, entonces. Miren qué pasó con la primer tanda de tratamiento. Esto es a los, tenemos ahí a los 60, ¿cuántos días tenemos de evaluación? 26, 80. 26, 28 y 80. 28 y 80. Bueno, esto es incipiente, y ustedes ven el gran minicida, a los 80, cómo va creciendo eso, porque es más lento en la actual. Sheriff, un poquito mejor que Gallant, y un poquito mejor que en Select. Es decir, acá estadísticamente vimos que no había diferencia, acá hay un poco de diferencia. Es decir, en general anda bien. No quiere decir que el Select ande mal. A esta dosis de 800, tengo datos de un litro de Select que realmente anda bien. Es decir, acá se utilizó 800 de Select, 800 de Gallant y 800 del Sheriff, es decir, para equiparar dosis, pero realmente para Select necesita un litro. No es malo el Select para Raygras. Pero, bueno, a estas dosis pasa esto. Sigamos, porque ahora a esto, ¿qué hago? A los 10 días yo le apliqué el Paracuat, el doble golpe. Tenemos esto, miren, los primeros días, 28 con Paracuat, realmente excelente, porque el Paracuat te quema rápido, pero después, lentamente, baja un poco el control, pero es superior el doble golpe que una sola aplicación de graminicida. O sea que esto es importante, se da en la práctica realmente cuando tengan Raygras pasado, no encañado, sino Raygras grande y cuando es muy tupido el Raygras, hay alta infectación, es importante trabajar con doble golpe, principalmente allá por octubre, septiembre, con una sola aplicación de graminicida, van a salvar el lote, pero hay nacimiento. ¿Y qué pasa con Leagate y con el Challenger? Bueno, vimos que realmente quedamos nosotros asombrados, un año como este, normal, no venía desde seca, un año normal, vimos que Leagate actuó bien, incluso no había grande diferencia con los graminicida. Incluso el Challenger, también, ustedes saben que el nicosulfurón se utiliza mucho en maíz para sorgo, control de sorgo aléctrico. Bueno, bastante bien, obviamente que se aplicó con los paquetes técnicos que sugieren sulfato de amonio y demás. Y acá vemos el Paracuat, que obviamente iba a rebrotar, entonces acá tenemos bajos controles. ¿Qué podemos ver de esto? Estadísticamente, vemos que no hay diferencia significativa entre los graminicida con el doble golpe, y vimos que este grupito del Challenger y el Leagate realmente bien y no tiene diferencias con la aplicación del graminicida acá posemergente. Y un dato, dado que en el gráfico no lo habíamos visto, ¿qué pasaba en la comparación de los graminicidas con y sin el glifo? Vemos que no hay grandes diferencias estadísticamente, si comparo el sheriff con el otro sheriff, ustedes ven que estadísticamente no hay diferencia. Si comparo el galán este de 73 con 75, no hay diferencia significativa y lo mismo con el otro. Es decir, que se comportaron en forma similar, poquito más, menos, uno u otro, pero no hay diferencia realmente. Algunas fotos para que ustedes vean que no estamos mintiendo. Esto eran los dos metros de la mochila, los testigos apareados. Tenemos el sheriff, tenemos el galán y tenemos el selec, un poquito más verde. Y acá con sulfo no hay diferencia, las parcelas de abajo con las de arriba, que decíamos las mezclas con el glifosato. Si cuando agregamos el doble golpe con Paracuat, muy buenos controles, se llega arriba del 90%. Bien, con esto, entonces pasamos a las dos últimas diapos, que es el caso del E-Gate a los 30 días, y el caso del E-Gate y el Nicosulfurón a los 80 días. Ustedes ven que los controles realmente buenos, no llegamos arriba del 90% de control. Bien. Este sería entonces, pasamos de la determinación de biotipo resistente al control en este estado. Pero, el secreto está, entonces yo no puedo llegar a esto, este gasto, hoy en la otra charla, porque esta es la segunda charla, en la otra charla un muchacho de Entre Ríos me dice, y lo vemos bien, pero tengo algunos gastos. Bueno, acá estamos en un planteo agrícola, y él me decía de que a lo mejor conviene poner la ganadería en donde puedo utilizar este material, y es cierto, muy bien. Lo ideal, esto, si yo veo un sistema productivo, yo lo tendría que tomar como una parte. Acá estamos hablando un poco, un sistema donde andamos trigo, maíz, soja, y se nos metió el reygras. Entonces, en un sistema agrícola haríamos algo similar a esto. Un sistema ganadero, bueno, vamos ir rotando, viendo cómo lo utilizamos para comer, una lástima todo este material, pero guarda, que también yo le dije, en un sistema ganadero cuando pasamos agrícola, ese reygras sigue fructificando, y cuando paso agrícola, ¿qué hacemos? Glifo, y hacemos una buena selección. Entonces, los planteos ganaderos con reygras, hace que prolifere más ese reygras. Y hay que tener cuidado, porque vamos a tener que poner el graminicida, tratar de eliminarlo. Un ejemplo en Uruguay, yo la vez pasada, el año pasado fui a Uruguay, ellos tienen por norma hacer coberturas, tienen que hacer ya sea avena, lo que sea, no pueden dejar un barbecho en el invierno limpio. Entonces, ¿qué empezaron a hacer enseguida? Todo reygras. Y fuimos y dijimos, y ustedes hacen reygras, yo sabía de los despioles que se nos venía con la resistencia. Y sí, dice, y después pasan a agrícola, matan todo, pero excelente cómo seleccionar. Entonces, claro, digo, no, roten, reygras, más que reygras, hagan avena, hagan otra cobertura, porque realmente excelente cómo hacer una selección del reygras. Entonces, en un planteo ganadero hay que tenerlo presente ese tema. Vamos entonces a la residualidad. ¿Y con qué quiero decir esto? Si yo sé que tengo ese lote de agrícola que tiene mucho reygras, bueno, ya tengo la historia del año anterior, entonces este año voy a tener que trabajar con residuales. Evitar que nazca esto. Entonces, ¿qué uso de residual? ¿Qué producto? Entonces, miren, hicimos una serie de estos ensayitos en la zona de Roja, allá por Junio, un Lolium, y qué tratamientos aplicamos. Bueno, aplicamos, bueno, el Kizalofob solo, que es un graminicida post como tester, pero hicimos dual, o sea, el S-metolaclor, el acetoclor, trifluralina, hicimos nicosulfurón, clomazone, este el antiguo Merlin, son todos productos que tienen acción residual sobre graminia. El caso diclosulán, que es el spider, ustedes saben que un supresor de graminia no es excelente, pero tiene acción. El yodo con tierca omazone, que es el percutor de Bayer, el sulfo con clorimurón, que es el liguey, el pivot, y este es una mezcla de pivot con pendimetalin, que se llama elite, que no está muy difundido. Pero, importante todo esto, acá pusimos los primeros Kizalofob, porque yo lo que quiero eliminar, todo Raygras que esté nacido, y como estos productos no tienen acción sobre un Raygras en posemergencia, digo, bueno, acá hay que eliminar lo que está nacido para evaluar los nuevos nacimientos. Y acá no lo agregamos porque entre ellos, pivot, algunos de estos tienen acción posemergente, entonces si hay algo nacido, lo saca. Y vamos a tratar de evaluar qué acción tienen estos residuales en el tiempo. Yo lo que quiero evitar nuevo nacimiento. Bien, entonces vamos al ensayo. Y vamos a los 84 días, después vamos a ir a los ciento y pico días. Miren lo que pasó. A los 84 días, vemos que hay tratamientos como Clomazone, como Percutor, Ligate, donde no nació una planta de Raygras. Tenemos 100% de control, bien Pivo, 90, Spider, 85, Supresor, el Challenger, la Trifluralina, el Acetoclor y el Dual. Bien, acá andamos arriba del 80 en todo este grupo, con algunos que sobresalen un poquito más. Excelente, mal el Merlin, por decir algo, bueno, y demás. Pero bien hasta ahí. Vamos a la otra evaluación, que es de 136 días, ya andamos en 40, acá cuatro meses, digamos. Bueno, acá ya cambió el tema. Yo diría que la tendencia que podemos tener, es que el Ligate se mantuvo, ya Percutor no anda bien, incluso la gente de Bayer nos comenta, que no es excelente para Raygras. El Pivot bajó un poco en el tiempo también, el Spider sigue siendo como un Supresor, y de este grupito se mantuvo algo Trifluralina y el Acetoclor. Pegó un bajón fuerte, el Dual estaba cerca de 90, bajó a 73, se ve que ya a los cuatro meses pierde, y ustedes saben bien que el Metoraclor pierde esa residualidad. Entonces, yo diría que bien Ligate, y este grupo en sí, superior a 80, andaríamos parcialmente bien, y es para tenerlos en cuenta. Esto lo vamos ahora, como esto es zona núcleo, y buena lluvia y demás en nuestra zona, lo vamos a comparar con la zona de Tres Arroyos, en donde el ingeniero Gijón hizo unos tratamientos similares, y donde a esto le agregó Atracina. Yo no agregué Atracina, porque la Atracina es más para la tifoliada, los muchachos con cierta biografía quisieron probarlo, y le anduvo bastante bien. Entonces, vamos a el ensayo, el cuarto ensayo, en este grupo, y vemos este ensayito, en donde Gijón hizo una serie de trabajos, determinando el control de estos nuevos nacimientos, con estos graminicidas. ¿Qué hizo Ramón y el equipo? Bueno, ellos trabajaron en cuatro lugares, uno era San Mayor, el otro era Tres Arroyos, y al año siguiente repitieron, en San Mayor, y vamos a tomar este que tiene la mayor cantidad de tratamiento, es decir, tiene acetoclor, tiene Atracina un kilo y medio, esto es lo que quería comentarle, Atracina un kilo y medio, después tiene el Flumeoxacin, que es el Sumisoya, 120, tiene el Pivot, un litro, tiene el HIT, el HIT, el Zaflufenacil, generalmente no tiene gran residualidad, en Estados Unidos, y ellos al llevarlo a 100, ustedes saben que el HIT, para quemantes se utiliza 30, 35 gramos, no más, entonces acá lo ponemos a 100, con el fin que deje residualidad, y a ver qué pasa con el Raygras, y así tenemos el Dual, un litro 200, tenemos el percutor 60 gramos, y la trifluralina 3 litros, y en algunos casos de otros lugares, muchos de los tratamientos se repiten, vamos a ver entonces el que está más representativo, que es el de San Mayor, y vemos los controles, ¿qué pasó acá? Bueno, lo que pasó acá, es que vemos, y un poco, a mí me llamó la atención, primero, en la primera evaluación, de 60 días, realmente con buena humedad, anduvieron bastante bien todos, sin que nazcan muchas especies, pero, o muchos individuos, pero ya, a los 110 días, vemos que, el que se mantiene, es la tracina, un litro y medio, eso es importante, y después, seguiríamos con pivot, pivot, un litro, serían los dos tratamientos, que sobresalen, de este grupo, ya, su misoya, baja un poquito, acerca de 60, son los principales, en el caso este, pero, no obstante, esto, lo vamos a comparar entonces, para ver esa tracina, con el otro ensayo, de tres arroyos, de ahí, de su zona, que pasó, él, ahí, hizo también, la tracina, un litro y medio, y la tracina, le agregó dual, que el baicepac, un kilo y medio, un kilo y medio, perdón, un kilo y medio, y acá, hay un tratamiento, donde lo refuerza, con dual, en este caso, vemos que, este refuerzo, es muy bueno, y llegamos acá, cerca del 90, con la tracina sola, baja un poco, y después, sigue el caso, otra vez, del pivo, y otros tratamientos, principalmente, el pivo, es decir, que, tenemos alguna, acá alternativa, lo que pasa, que es un kilo y medio, y si yo voy, a una soja, y demás, bueno, a un maíz, podría tener en cuenta esto, pero si voy a una soja, con un kilo y medio, yo siempre digo, en las charlas, que, la tracina, como un producto, para rotar, en modos de acción, excelente, y yo lo estoy sugiriendo, y en soja, con cómo lo estamos sugiriendo, y bueno, hemos hecho ensayos, donde utilizar, 600, 800 gramos, en la zona nuestra, que son suelos, de textura, franco arcillosa, son suelos medianos, bueno, estamos sugiriendo, 25 días, previo a la siembra, de soja, usar 700, 800 gramos, pero, contar después, de que me caigan, 40 milímetros, es decir, yo aplico hoy, me cae mañana, 35, 40 milímetros, cuento a partir de ahí, 25 días, y, no hay problema, de fitotoxicidad, incluso, 15 días antes, con 600 gramos, y que me caigan, 20 milímetros después, y cuento, 15 días, tampoco hay, y si quieren, aumentar, la dosis de atracina, bueno, tengo que aumentar los días, entonces, me iría, en lugar de un mes, me voy, a 45 días, para un kilo, pero, contar siempre, después de 40 milímetros, para adelante, el tema de los 45 días, es decir, siempre cuente en la lluvia, porque elixivia, bien esa atracina, entonces, esto, es para tenerlo en cuenta, para el caso, de un maíz, es importante, bueno, vamos al último ensayito, y hacemos la estrategia, después, como resumen, miren el último ensayito, y esto es importante, porque, en trigo, no tenemos tanta experiencia, entonces, ellos, en aquella zona, han hecho más experiencia, y yo les decía, si yo tengo, el raygras, primero, antes de la siembra, y después, dentro del trigo, ¿con qué lo controlo, dentro del trigo? Con graminicida, pose emergente, selectivo en trigo, ¿qué anduvo bien? Bueno, en este caso, se hicieron, se hizo un ensayo, en donde, mitad de los tratamientos, se trabajó, con un trigo, en un macollo, ¿eh? SADOC, trigo, 2.1, y la mitad del otro tratamiento, con el trigo, en 5 macollos, por ende, cuando estaba en 5 macollos el trigo, el raygras, estaba en macollaje, inicio de engañazón, y el raygras, acá, estaba en M4, M5, es decir, 4 o 5 macollos, estos son los tratamientos, porque ustedes saben, que para raygras, tienen que usar, un pinoxadén, que puede ser el axial, pueden usar un piroxulán, que es el merit, este, el pinoxadén, y el clodinafob, que es el topic, son 2 ACSA, es decir, 2 graminicidas del grupo ACSA, y el resto son del grupo ALS, porque es el piroxulán, acá tenemos el metzulfurón con el yodo, el usar, y el flucarbazone, que es el Everest. Muy bien, ¿qué pasa con estos tratamientos? en un macollo, en 5 macollos, o sea, que el raygras acá, iba a estar, en pleno macollaje, y acá estaba, fin de macollaje, o comienzo en cañazón. Este es el protocolo, vamos a ver los controles. Bien, obtuvimos, buenos controles, con el primero, el pinoxadén, el axial, tiene 90% de control, buen control, con, en el caso del raygras, macollado, y, cuando, está allá, fin de macollaje, comienzo de cañazón, ustedes miren, que tiene 81, baja el control. Sepamos, que en el caso, de estos graminicidas, tiene que utilizarse, en estado, más chico, es decir, no, el raygras encañado así, o el raygras, en estado de macollaje, está recomendado, para utilizarlo, en 3, 4 hojitas, o un macollo, del raygras, cuando el trigo, está en, en macollaje, es decir, trigo, macollaje, y comienzo, de macollaje, el raygras, raygras chico, esa, es el accionar, mejor que andan, estos graminicidas, entonces, ustedes ven, que, cuando ya está, un poco grande, patinan, y el otro grupo, que es el caso, del meri, y yo, acá, el usa, el topic, vemos que andan, el grupo del 80, no hay tanta diferencia, entre ellos, lo mismo acá, no hay tanta diferencia, hay un saltito, con el axial, tener en cuenta, que este producto, también ya nos está manifestando, algunos biotipos, resistentes a los DEM, allá en el sur, y en Australia, está apareciendo, algunas resistencias, entonces, tenemos un dato más, acá, y yo ahora, después, en la estrategia, les voy a mostrar, si hago trigo, qué residual, se podría, un poco, implementar, entonces, ya, ahora vamos a ir, a la estrategia, Ramón, en su momento, hizo rendimiento, de ese trigo, y qué pasó, en ese trigo, porque, claro, la infectación, que había de rey, graes, era muy alta, la cual, si bien controló, compitieron, con el cultivo, y al competir, en este caso, el caso del axial, que pudo eliminar, la gran cantidad de regras, logró el mayor rendimiento, acá no hubo tan competencia, pero sí, hubo en el resto, entre ellos, el usar, controló mejor, hubo mejor rinde, y el resto, compitió, más la maleza, lo individuo, con el cultivo, de ahí que hay menores rendimientos, no obstante, esto es un ensayo, ustedes saben, que en rendimiento, para influir en la competencia, tiene que haber, una alta infectación, y es, es un dato muy, muy, que puede variar, digamos, por eso, tomémosle, como una tendencia, esto. Bien, entonces, ahora sí, para ir terminando, porque se me escapa el tiempo, las estrategias de manejo, miren, vamos a hacer, trigo, como resumen, hacemos, un barbecho en soja, y en maíz, con el problema, de este reygras, en el cultivo, ustedes saben, que al tener, trigo, yo voy a sembrar, supongamos, un trigo, de ciclo medio, acá en junio, mediano a largo, puede ser en junio, acá yo voy a tenerlo, en pleno macollaje, encañado, floración, cosecha, ¿eh? Ahora, yo tengo las malezas, y entre ellos, el reygras, otras malezas, que puede tener, puede tener, ramá negra, capiquí, pero vamos, vamos a apuntar, a reygras, porque si no, se nos complica, ¿dónde, yo haría, un control de reygras? Bueno, un control de reygras, yo tengo que hacerlo, previo, acá, a la siembra, y si tengo mucho reygras, tengo que eliminarlo, con los graminicidas, que dije anteriormente, los FOB, o los DIN, y demás, lo aplicaría, un mes antes, o 25 días antes, acuérdense ustedes, que para trigo, o cebada, tengo que alejarme, de la siembra, por lo menos, 20, 25 días, cebada es más sensible, 20, por lo menos, 30 días a veces, pero, por lo menos, hay que, alejarse un poquito, de esa siembra, ahora bien, el glifo, bueno, si no lo pongo, con 2, 4D, lo puedo mezclar, como vimos en el ensayo, si yo, tengo mucha cobertura, de rama negra, tengo problema de rama negra, capiquí, tengo muchas coberturas, bueno, a veces, hago el barbecho antes, con glifo, y 2, 4D, por decir algo, o lo puedo hacer después, y el graminicida, lo separo, acuérdense, que no puedo mezclar, un 2, 4D, o con el graminicida, porque ahí, sí, me afecta, el control, de los posestos, de los fopolos, de los dim. Bien, entonces, yo eliminé, una gran camada acá, que sabíamos, que hasta mayo, hasta junio, era la mayor cantidad, que me nacía del rey grá, elimino una gran camada, con el graminicida, pero sabíamos, que siguen, los picos de nacimiento, de, en menor proporción, pero hay nuevo nacimiento, entonces, lo ideal, si estoy en presencia, de un lote muy infectado, acá tengo que usar un residual, para evitar nuevo nacimiento, bueno, vamos a usar un residual, y acá está un poco el secreto, que usar, porque, para soja, o maíz, sabemos, pero en trigo, es jorobado, no hay muchos residuales, que pueda controlar, gramínea en gramíneas, ustedes saben que, controlar, dentro de un trigo, otra gramínea, es jorobado, entonces, que se está implementando, bueno, el sumisoya, el flumioxacin, con controles, no de 100%, hay, hay unos leves de control, donde, es selectivo a trigo, después, también, esto hay que hacerlo, 7 días, 15 días, antes de la siembra, generalmente, con 7 días, si es cebada, 15 días, dual, dual, la gente de Singenta, están trabajando, en incorporarlo, a los registros, con 800, a un litro de dual, no habría problema, de fitotoxicidad, en el trigo, también, 10 días antes, y acá hay un producto, que ahora, yo tengo ensayos, en este momento, en San Antonio, Areco, y tengo otro ensayo, en la zona Inés Indar, cerca de Junín, por ahí, un producto, que se llama, Pyroxazulfone, este producto, es un producto nuevo, se está trabajando, mucho, en Estados Unidos, lo están mezclando, con, distinta, distinto activo, porque es bueno, para Gramiña, pero, es bueno, para Yuyo Colorado, entonces, es un producto, que obviamente, cuando venga, ahora ya, en este caso, los va a trabajar, lo introdujo, Sumiagro, y, también, lo puede trabajar BAS, posiblemente, en Estados Unidos, lo tienen también, otras empresas, o sea que, por ahora, Sumiagro, seguro lo está teniendo, con lo cual, estamos trabajando, un poco en conjunto, entonces, tenemos tres productos, para evitar, el nacimiento, de Raygras, para controlar, ese nuevo nacimiento, y acá, yo pongo, Imidasolinona, ustedes saben, que están los trigos, Clearfield, los trigos, que, en donde yo aplico, una IMI, es selectivo, a este tipo, de trigo, bueno, tenemos los Clearfield, que, medio, más en el sur, se hace, acá en nuestra zona, mucho no lo tenemos, llegamos ahí, pero, yo les dije, que a su vez, puede nacer, acá adentro, algo de Raygras, y bueno, acá me queda, nomás, los post emergente, que le había dicho antes, entre ellos, el Axial, el Éver, el Usa, el Meri, el Topic, y el Trigo Sol, que es, el selectivo, porque un Imazamog, un Clear, suele decir, que es un producto, de las IMI, que, pero, tenemos que tener, ese trigo, CL acá, y los otros, ya habíamos visto, que el Axial, andaba un poquito mejor, y tenemos el otro grupo, que anda bastante parejo, esto es para trigo, y ya vamos terminando, vamos a una situación, de un barbecho de soja, que es lo que tenemos en la zona, y mucho Raygras, y tenemos que eliminar, este Raygras, que tenemos acá, y como hacemos, y bueno, si hay muchas, mata, y muy infectado, Raygras de 20 centímetros, y bueno, el Gramicida, FOB, DIN, DEM, puede ser el glifo adelante, el glifo atrás, o en conjunto, pero también, a veces, si siguen haciendo, podemos usar, lo que dijimos antes, algún residual, usamos el residual, de los que vimos, en los ensayos, Liguey andaba muy bien, Sumisoya, Dual, Lahimi, entre ellos el pivo, Coman, acetoclor, eso, en una situación así, ahora, puede ser que yo alquilo, tardíamente, un campo, y tengo Raygras, no, de este estado, como dije, macollaje, 4 o 5 macollas, sino que ya, casi, encañado, yo diría encañado, y ya, esta situación, no es tan fácil, con el Gramicida, y que, que vimos en el ensayo hoy, que cuando está el maíz, el Raygras, este encañado, no semillado, encañado, podría, hacer esto, el doble golpe, es decir, aplicar, el Gramicida, pero lo tenemos que ayudar, a los 7, 10 o 12 días, con el golpe de Paracuat, y después, sembramos hojas, sin problema, y ahí sí, Raygras grande, con ese toque de Paracuat, seguro, que vamos a estar, andando en el 95%, ahora, hay casos, que ese Raygras, hasta, alguno, o dejaron los animales adentro, o por equimotivo, está semillado, han encontrado, a veces, Raygras grande, semillado, y quiero sembrar, en 10 días, voy a siembra, bueno, ahí no es necesario, el Gramicida ante, ¿por qué? porque el Gramicida, ante no trabaja, porque está bombeando la planta, hacia arriba, en el Raygras, cuando está semillado, la planta, cambia, la circulación, de los solutos, entonces, va hacia, la semilla, el soluto, la savia, entonces, por más Gramicida, que le ponga, no me trabaja, entonces, ¿para qué voy a gastar, en un Gramicida? y por lógica, ¿qué es lo que haría? y hago, entonces, en un Raygras, y hago Paracuat solo, una dosis buena, de Paracuat, y elimino el anterior, y anda bastante bien, tal es así, Singenta está viendo, si aplicarlo muy así, o más a chico, le está buscando, un poco la vuelta, pero, con una sola aplicación, y ahora sí, terminamos, con la misma situación, pasaría el maíz, tenemos el grupo, de gran cantidad de Raygras, hacemos el DIM, tenemos que separarnos, de la siembra temprana, de maíz, ahí podemos cambiar, el caso de algún residual, en donde ya acá, no hacemos Ligay, porque realmente, el Ligay, joroba al maíz, pero sí podemos hacer otro, y acá aparece, Acurón, un nuevo producto de Singenta, el Adengo, es decir, todos estos productos, pueden utilizarse, o un maíz, Clearfield, podemos utilizar, el grupo de la Imida, Gasolinona, eso como residual, para evitar, que nazca el Raygras, en el maíz, pero también, podemos hacer, un maíz temprano, tardío, y con Raygras, como dijimos, pasado, y en un maíz temprano, con un Raygras pasado, puedo hacer, el doble golpe, total, siembro en septiembre, el graminicida, lo hago un mes antes, hago la doble aplicación, día a día, día a doce días, y hago el maíz, temprano, y si es maíz tardío, y puedo hacer lo mismo, y si yo tengo, el Raygras semillado, y bueno, que hacemos, el Paracuat, en una sola aplicación, así que, corriendo, y con el tiempo, agradezco la atención, muchas gracias. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, bueno, nos pasamos del horario previsto, pero como estaba tan bueno, varía la pena, así que bueno, vamos a las preguntas, ya conocen la metodología, Sabemos que esto, da para muchas cosas, para, algunos deben tener experiencia, con distintas situaciones, pero, da lugar a que, trabajemos en taller, y discutamos algunos temitas de esto. Sí, la pregunta a mí es la siguiente, en el caso del trigo, dijiste de hacer FOP o DIM, 25 días antes, es sabido que en esa época, muchas veces no llueven, esos 25 días, siguen los 25 días, o es después que llueve. El tema, se toma los 25 días, por el tema de lluvia, exacto, generalmente, en sí, los FOP y los DIM, siempre se han aplicado, y no ha habido problema, incluso para maíz, hasta que un día, una semana antes, aplicaron un DIM o un FOP, y sembraron, no había llovido, después de la aplicación, sembraron, y justo les llueve, estaba unos días antes de la aplicación, ¿qué hizo el producto? Sac, fue para abajo, y ahí jorobó al maíz, o jorobó al trigo. Entonces, se toma, las empresas tomaron, los 25 a 30 días, ¿por qué? Porque aunque sea, si no te llueve, hay una descomposición, del producto, por la luz oleal, entonces pasa por ahí, pero, hasta a riesgo, se puede, aplicarlo, mientras no te llueva, una vez que ya salió la planta, no pasa nada. Sí. Perdón, ¿alguna preguntita más? Sí, aprovechémoslo. Bueno, me adelanté. No, ahí, habías hecho, bueno, en una de las primeras presentaciones, que habías mostrado, un trabajo, en el cual hacías, este, trifluralina, más, sheriff, en ese caso, no. Sí, en la trifluralina, el quizá lo fue. Bueno, en el caso no, está bien, o usaste pivot solo, que llegaba a un 70% de control, control. Exacto. Después, lo pusiste en cero, cuando le agregaste pendimetalín, ¿por qué? Porque no es comercial o porque... No, no, puse cero porque no había suficiente cantidad de individuos, entonces consideramos no poner datos, pero, porque no, en sí, no había nacimiento, y tendríamos que haber puesto 100%, era pivot con pendimetalín, que tal vez andaba en 90%, 100%, pero como el testigo apareado, era poca la infectación, vos cuando haces un ensayo, siempre tenemos que testearlo con lo que tenemos al lado, y en maleza, no es como en bicho, por ahí llega un sector que no hay tanta cantidad de individuos, entonces justo el sector, en las tres repeticiones, no era, no estábamos conformes con la cantidad de individuos que había en el testigo apareado, y nos daba un valor de 90%, 95%, esa mezcla de pendimetalín, y dijimos, no, vamos a dejarlo sin datos, por las dudas, porque habría que repetir el ensayo, pero en sí, el pendimetalín es el antiguo herbadox, y realmente anda bien como graminicida, es bueno, por eso está ahí, pero hoy el tema que nos dijo el chico de Entre Ríos y demás, el tema de los animales es importante, el tema, yo le hago siempre el comentario, ¿por qué en la zona de San Antonio de Areco, Carmen de Areco, está lleno de rey grad? Y Pergamino, si bien tenemos 10% de infectación, allá hay un 80, 90%, ustedes saben que en la zona de, yo digo siempre esta anécdota, no sé si será o no, pero, ¿qué había ahí? había criadero de caba, o sea, las aras, estaban en toda de Buenos Aires, de Pilar para acá, muchas aras, y antes, para los pingos, le dan de comer avena, rey gras, es decir, la pastura ideal, viene el 96, después del 96, la era de la sojización, llamemos, y algunos lotes, era conveniente pasarlo a agrícola, y empezaron a agricultura, agricultura, glifo, 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 todo ese rey gras, que ustedes saben bien, que el rey gras es natural, de nuestra zona, donde hay humedad, te nace el rey gras, porque es natural, y bueno, el rey gras quedó ahí, algunos fueron naciendo, le pasaron glifo, y ¿qué hicimos con el glifo, durante 8 años, con lotes que venían, de bueno, de buena cantidad de rey gras? y bueno, hicimos una selección excelente, entonces ahora tenemos lotes llenos de rey gras, por eso me agarré la cabeza, cuando el uruguayo, usaba en el rey gras, como una cobertura, como cobertura nomás, lo usaba, digo, van a hacer una excelente selección, y ahora, dieron vuelta el tema, y el tema ganadería es bueno, para hacerla comer, pero bueno, hay que saber manejar el tema, porque vamos a, prosperar a esa resistencia, vamos a la pregunta, sí. Sí, yo quería preguntar, si hay que tener, digamos, precaución entre los FOB y los DIM, por si hay algún tipo, de resistencia alguno, ya en la zona, porque se había escuchado algo, alguna vez. Sí, mira, lo que tenemos concreto, que sí tenemos resistencia a FOB, en Sorgo, de Alepo, en Córdoba, incluso, bueno, con Sorgo, de Alepo, tenemos que también, tratar de evitar, que siga creciendo, ese problema, pero la única forma, es alternar, es ir haciendo el DIM, y haciendo el FOB, hacer algunas mezclas, es alternar, es tratar de no hacer el mono, yo siempre digo, en todo sistema, de resistencia, y lo que estamos luchando, con la maleza resistente, es problema, de haber hecho el mono, monocultivo, mono herbicida, mono y mono, tenemos que diversificar, y bueno, a partir de ahora, vamos a tener la oportunidad, con el maíz, ya rotamos, vamos a, ya los modos de acción, saben que todos los, los colegas, estamos diciendo, tratemos, si hacemos una rotación, hoy día, en nuestro cultivo, que va a barbecho de soja, tratemos de rotar, si hacemos atracina, después podemos poner una LS, o si hacemos, una LS, como comúnmente, hacemos el clorimurón, o el metzulfurón temprano, después rotemos, en el barbecho corto, con una triacina, aunque sea, o un PPO, esa rotación es fundamental, porque si no, lo bueno que tiene el liguey, anoche yo estuve, hoy día, la gente de Dupont, sacó el liguey, más el sulfentrazone, entonces con el liguey, ustedes controlan bien, rama negra, controlan bien, las gramiñas, entre ellos, hasta controlan bien, maíz guacho, con liguey, excelente producto, entonces ahora que hicieron, le agregaron sulfentrazone, que controla bien yuyo colorado, entonces tenés un paquetito, excelente, en el barbecho corto, para controlar, gramiña, yuyo colorado, y rama negra, pero que pasa, si eso, viene acompañado, que en el barbecho largo, allá en mayo, hiciste todavía, clorimurón, o mesulfurón, estamos potenciando eso, y llegamos a un momento, que va a aparecer, la maleza resistente, a sulfonilurea, y se nos pudrió todo, el buen producto, entonces, liguey es un excelente producto, ahora se llama liguey bestie, que va a ser excelente, pero al otro año, muchachos, hagamos otra cosa, olvidémonos, el liguey, y usémoslo, dentro de tres años de vuelta, o usemos, cuando usamos liguey, adelante, no pongamos sulfonilurea, es decir, todo esto, es manejable, ustedes como técnicos, ya lo hemos repetido, diez mil veces, y bueno, vamos a tener que ir apiolándonos, cada vez más, igual el monitoreo, hoy día, tenemos la posibilidad, los técnicos, de incorporar más laburo, porque, de ahora en más, el tema es, monitoreo en forma adecuada, llevar fichas técnicas, o bien, para saber historial de lotes, para ver qué problema había, el año anterior, para encarar este año, con, porque va a ser la era, no digo la era, pero, el tema de los premergentes, o residuales, van a ser muy importantes, y son lo que, se nos viene, no solo yo colorado, no solo para Raygras, en mi zona, tuvimos mucho de Quinocloa Colona, que es la otra resistente, el EUSIN, está proliferando mucho, entonces, no pasa por aplicarle, el FOP o el DIN, para controlar, sí, salvás el momento, pero tenés un banco, de la San Dios, entonces, tenés que saber, que al año siguiente, tenés que meter, en el paquete, un gran minicida, un residual, y en los costos, yo en mis charlas, hemos hecho, hago los costos, qué pasa, cuando tengo rama negra, ta, cuatro dólares, cuatro dólares, en conjunto, desde el barbecho, desde el inicio al final, me sale, no, cuatro, perdón, cuatro quintales por hectárea, en total, entonces, a eso, le tengo que decir, qué pasa cuando hay gramíneas, entonces, ya con gramíneas, tengo que agregar, aparte de un clorimurón, y demás, tengo que agregar un dual, bueno, esos cuatro quintales, se me van a cinco, y qué pasa si tengo también yuyo colorado, bueno, tengo que agregar, pues ya para yuyo colorado, un sulfuentrazone, un sumisoy y demás, ya se me van a cinco quintales, a seis, seis quintales, y si tengo ray gra y tengo que usar un liguey, ya se me iba a siete, ocho quintales, teniendo en cuenta, ahí guarda, que no es para asustarse, pero son siete quintales, teniendo en cuenta, aplicación todo, a una soja de 400 pesos el quintal, anda en siete quintales, todo el paquete, desde mayo, que hago el barbecho largo, hasta incluso los glifosatos, que hago dentro de la soja, eso anda en siete, y si es para rama negra sola, tenemos alrededor de tres a cuatro quintales, usando, y si tengo rama negra, mucha rama negra con spider, se puede ir cuatro quintales y medio, y ya después salta de a un quintal, la maleza que se agrega, así que, es un tema, que si bien, hay que tenerlo en cuenta, porque saben, algunos que están alquilando, diecisiete, dieciocho quintales, y tenés, ya, quince o catorce, con la semilla y la siembra, y le metés, mucho problema de rama negra, y podés llegar ya, a los veinte quintales de largada, ya, más, el alquiler, no tuve en cuenta el alquiler, son los veinte de largada, con problemas de maleza, más el alquiler, si alguno alquiló, hay siete, dieciocho, ya andamos en treinta y ocho, y bueno, tenemos que tener una soja, más o menos, adecuada, o que venga un año, bueno, para que, y todo un año, para salir hecho, a treinta y ocho, y un riesgo, ni cuento todo esto, porque estoy en el medio, mi hermano es productor, y la andamos, entonces, lo estamos asesorando, y bueno, hay que tener en cuenta todo esto, pero bueno, me fui por la rama, muy bien, bueno, alguna pregunta más, lo aprovechamos a Juan Carlos, si no, lo despedimos, con un fuerte aplauso, muchas gracias.